Noticias Caracol Noticias Caracol Listo convenio para obras de conectividad vial que se harán con recursos del peaje de Cerritos. Desde esta semana se reactivó el programa La IPS en su barrio. Gobierno Departamental inició nueva jornada de donación en favor de los animales desprotegidos. Al cierre de Noticias NBC, espere nuestra sección de los viernes Plan Alterno. Ampliamos las noticias. Dentro del plan de mejoramiento de la movilidad en la ciudad de Cartago, la Secretaría de Tránsito Municipal anuncia el inicio de la instalación de cuatro nuevos semáforos en nuestra ciudad. La Administración Municipal de Cartago, a través de la Secretaría de Movilidad y Tránsito, inició la instalación de cuatro nuevos semáforos en la ciudad, los que estarán ubicados en los cruces que más peligro representan por el número de accidentes. El día de ayer ya se hizo la visita técnica con los ingenieros que van a instalar la red semafórica en cuatro cruces vehiculares, uno en la 10 con 11, otro en la cuarta con 17, otro en la cuarta con 19 y otro en la séptima con 15. Ese proceso ya inició y muy probablemente a máximo, a mediados del mes entrante, ya tendremos instalados los cuatro nuevos cruces semafóricos, todos con tecnología solar. Los nuevos semáforos serán de alta tecnología y su funcionamiento será con energía solar. La ciudad tiene que avanzar en los temas de eficiencia energética y el tema de semaforización con energía solar es uno de sus puntos centrales. De hecho, los nuevos semáforos que se van a instalar en la ciudad corresponden a la misma tecnología que ya tenemos instalada. Tenemos 42 cruces actualmente semaforizados con energía solar, con unos cuatro adicionales que vamos a instalar muy próximamente, los que mencionábamos antes, vamos a contar con 46 intersecciones todas semaforizadas con energía solar. Esto garantizará que los semáforos estén en pleno funcionamiento durante las 24 horas del día. En los casos en los que hemos tenido, por ejemplo, un semáforo con un bombillo fundido en horas, en pocas horas, está solucionado de manera que nunca tenemos la garantía de que la red semafórica vaya a dejar de funcionar de manera completa. Agentes de tránsito con el apoyo de un grupo de reguladores se encargan de controlar el flujo vehicular mientras se instalan los nuevos semáforos. Mientras tanto seguiremos apoyando y regulando obviamente con nuestros agentes y con los apoyos que tenemos del nuevo cuerpo de reguladores de tránsito y con los estudiantes de la academia también nos estamos apoyando en ese aspecto. De acuerdo con lo expuesto por la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de la Ciudad de Cartago, está próximo ya a conocerse el convenio mediante el cual se establecen las obras que van a ser financiadas en la región con los recursos del peaje de cerritos. Los acuerdos de las mesas técnicas entre los departamentos de Rizaralda y Valle del Cauca con el Instituto Nacional de Vías, alcaldes y gremios de las dos regiones, que permitió definir las inversiones que se harán en materia de conectividad vial con los recursos del peaje de cerritos 2, permitirán que muy pronto se firme el convenio que establece las inversiones que se harán en los dos departamentos en los próximos 17 años, aseguró la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartago, Sandra Milena Santa. Una vez firmado el convenio, se verá paso a la ejecución de las obras que aportarán al desarrollo de la región por intermedio del nuevo modelo de inversión que será a través del INVIAS y no de un privado. Favorecerá las dos regiones con obras, donde el Valle del Cauca, el norte del Valle del Cauca, se va a ver beneficiado con obras de infraestructura, con una nueva carretera, pero pues el convenio todavía no lo conozco, entonces no les podría decir cómo quedó. Muy seguramente será socializado en los próximos días, pero en este momento se aspecta a que el peaje siga por aproximadamente 17 o 18 años más para poder tener estas vías de infraestructura. De acuerdo con la dirigente gremial, ese nuevo modelo de inversión no afectará la integración entre ambas regiones, ya que toda la región se verá favorecida con las obras. Entonces pienso que el tema del peaje no va a ser un impedimento para esto, porque son personas que también tienen la capacidad adquisitiva de pagar ese peaje, y pues que también nos vamos a ver beneficiados con las obras. En este momento lo que está aspectado es un convenio entre las dos regiones, entre el Valle del Cauca y Rizaralda, para beneficiarse con obras de infraestructura, el mejoramiento de la doble calzada también que va hasta la Victoria, entonces pues son grandes inversiones que se van a hacer en ambos departamentos. El convenio se firmará una vez se definan algunos tramos viales que restan solicitados por el Valle del Cauca, como el tramo Zaragoza-Aeropuerto Santa Ana, para luego proceder a la firma del convenio e iniciar el proceso. Y ahora un recorrido por otras importantes noticias NBC que son actualidad a esta hora en Cartago y el norte del Valle. La IPS Municipal de Cartago dio a conocer que hoy viernes se están aplicando en el Centro Comercial Nuestro Cartago segundas dosis de Pfizer, estantes vacunadas solo por la IPS y adolescentes menores de 17 años solo vacunados por la entidad. En el Centro Comercial Santiago Plaza mañana sábado, para cédulas terminadas en par, y el domingo para las impares se estarán aplicando primeras dosis de la vacuna AstraZeneca para mayores de 20 años entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. El Consulado General de Colombia en Lima, Perú, que dirige el exdiputado del Valle Emilio Merino González, ha postulado dos experiencias al Premio Nacional de Alta Gerencia. Una de estas experiencias es rendición de cuentas y participación ciudadana en la gestión consular, promoviendo una cultura de ética y de transparencia con la comunidad colombiana en Perú. Consecuente con el desafío institucional asumido en las instancias que representamos, como ha sido, y a iniciativa consular, la de invocar con rigor la rendición de cuentas, espacio que desarrolla la genuina expresión del control social por parte de nuestros con nacionales migrantes, generando así confianza y credibilidad ciudadana previa evaluación, y que esta buena práctica se prolongue, orientándola a la diáspora colombiana establecida alrededor del mundo. En las salas de cine del Centro Comercial Nuestro Cartago se presentará este domingo una función especial de la película Lava Perros, protagonizada por Cristian Tapan, Anderson Ballesteros y John Alex Toro, y dirigida por Carlos Moreno. La película narra de forma veraz la realidad que se vive en el Valle del Cauca y otras regiones del país, por la influencia de ciertos personajes que utilizan la violencia como su mejor método para conseguir sus objetivos. Lava Perros, que fue elogiada en el Festival Internacional de Cine de Cartagena, se presentará este domingo a las 6 de la tarde en el Centro Comercial Nuestro Cartago. Ya estamos de regreso con Noticias NBC. La gerente de la empresa de energía de la ciudad de Pereira, y el asesor de la supervisión del contrato que se firmó con Encartago para la prestación del servicio de energía, entregan sus opiniones frente a una devaluación al seguimiento del contrato que se hizo recientemente. Directivos de ambas empresas y representantes del Comité de Supervisión se reunieron para hacer un seguimiento al compromiso adquirido por Energía de Pereira en la ciudad de Cartago luego de más de 15 meses de haber llegado como aleado estratégico de Encartago para el manejo del Departamento Eléctrico. De acuerdo con el análisis realizado, hay satisfacción por los índices de cumplimiento en cuanto a inversiones, mejoramiento y modernización del sistema, lo que se traduce en un mejor servicio para los cartagüeños. Digamos que tenemos un balance satisfactorio, se ha visto cómo se ha mejorado la calidad del servicio en municipios, han venido ejecutando las inversiones, existen planes de acción a futuro que tenemos que ejecutar en forma conjunta, especialmente tenemos una disminución importante en pérdidas, una mejora en la calidad del servicio, también se han visto cómo se ha mejorado el tema de atención y especialmente el tema comercial en cuanto a facturación. Incluso en algunos indicadores se han superado las expectativas, como lo señala el asesor de supervisión del contrato, Andrés Felipe Bolívar. Quedamos desde la supervisión del contrato de operación por parte de empresas municipales de Cartago, muy satisfechos con el balance de seguimiento de este primer semestre del año 2021, vienen en un mejoramiento continuo, el plan de mantenimiento preventivo y predictivo se está haciendo, los indicadores también se van cumpliendo, el tema comercial, los indicadores de pérdidas de distribución y los comerciales, creo que la senda se está cumpliendo, inclusive superaron las expectativas y yo creo que estamos contentos y que tenemos un aliado estratégico en el cual podemos seguir confiando. La empresa Energía de Pereira continúa con los planes de acción para seguir mejorando de la mano con Encartago como aliado estratégico, pensando siempre en el bienestar de los usuarios. Digamos que este es un contrato de 20 años, donde los cinco primeros son muy importantes y estamos viendo como Encartago poco a poco y Empresa Energía se están convirtiendo realmente en los aliados estratégicos y estamos siempre pensando en el crecimiento del municipio de Cartago. Energía de Pereira opera el servicio de energía en la ciudad de Cartago desde el 14 de abril del año 2020, logrando importantes mejoras con el cambio y modernización de redes, entre otras inversiones. Por intermedio de la gestora social Claudia Viviana Posada, el gobierno departamental ha iniciado una nueva jornada de recolección de ayudas para los animales desprotegidos de todo el departamento. Bueno, y este año queremos invitarlos a nuestro gran evento, la Donatón Salvando Huellas. Desde ya estamos recibiendo todas las donaciones que nos puedan dar, estamos recibiendo alimento, materiales de construcción y medicamentos. Son súper vitales en estos momentos, no se imaginan cuánto. Este COVID nos ha dejado cosas buenas y cosas malas y dentro de las cuales de las malas vemos que la gente ha sacado a sus perritos de la casa, por temor, no sé, a contagiarse de otra enfermedad o lo que sea, pero de verdad se ha aumentado muchísimo el ingreso a las fundaciones de los perritos. Entonces, la verdad es pedirles que nos acompañen, el 7 de noviembre nos acompañen, pero si pueden antes enviar sus donaciones sería genial. Queremos superar la meta del año pasado, que son 12 mil kilos. Así que vamos por esos 12 mil kilos, vamos por todo lo que tiene que ver con medicamentos y de verdad muchos materiales de construcción porque esta temporada de lluvia ha dejado sus estragos en todas nuestras fundaciones. Les pedimos su ayuda porque todos somos uno, todos somos invencibles. Mucha gente se pregunta cuál es el costo de una intervención con rayos láser de las que hace el reconocido médico cirujano endovascular de la ciudad de Cartago, Davinson Osorio Lozano. En la siguiente nota, él trata de dar respuesta a esta inquietud. ¿Cuánto es el costo de una cirugía vascular con rayos láser? Es una de las preguntas más frecuentes que le formulan los pacientes y comunidad en general al médico cirujano vascular Davinson Osorio Lozano, director del Instituto de Excelencia Endovascular EXEN. De acuerdo con el profesional de la salud, es muy difícil entregar una respuesta pues cada intervención es diferente y depende del estado del paciente y el daño que tengan sus venas. ¿Cuánto vale la cirugía láser? La respuesta es, ni idea. Les quiero explicar cómo funciona. Resulta que cuando estamos hablando de cirugía para reparar las venas, no para arrancarlas, con cirugía láser, la respuesta es no tenemos idea porque resulta que las várices son la consecuencia de un daño que tiene el sistema venoso superficial o profundo. Entonces, eso significa que literalmente las várices son una alarma de algo que está dañado por genética o por alguna posición constante, por ejemplo, por estar de pie mucho tiempo, por estar embarazada, por varias circunstancias. Entonces, se dañan las venas profundamente y salen las várices y se ven. De lo que sí está seguro es de la garantía que da realizar este tipo de intervenciones con láser. Lo primero es que el daño profundo se repara, por tanto, la función se mejora. Esto tiene que ver con dejar de sentir dolor, con dejar de tener calambres, piernas cansadas, hinchadas. Las personas que tienen úlceras, pues por supuesto que se cierran. Y por otra parte, en la parte estética, que es un aspecto fundamental, también mejoran. Y es que para calcular el costo de la cirugía, lo más importante es en realizar primero un diagnóstico clínico del paciente. Tenemos que hacer un diagnóstico médico para poder saber dónde están las venas dañadas. Y esto se hace, por una parte, con la información que nos da el paciente, que siente en dónde, desde hace cuánto ha tenido algún antecedente médico, diabetes, hipertensión, colesterol, de sobra peso, en fin. Más lo que vemos directamente al examen del paciente, tenemos que ver sus piernas, su cuerpo y los detalles de su anatomía. Con otra cosa que es diagnóstico por imágenes, generalmente un Doppler, una ecografía Doppler de las venas, que siempre tiene que ser de pie, o incluso en algunos casos, TAC o angiotac en fase venosa. Otra razón es que existen varios tipos de láser y de técnicas que se pueden utilizar. Para operar hay varios tipos de láser, hay varias técnicas que se utilizan con ecografía de microcirugía, para poder hacer que el sistema funcione. Por tanto, un tratamiento para una persona, generalmente es la combinación de varias técnicas, y por tanto es imposible dar un precio a ojo. Por eso es imposible a simple vista determinar cuánto podría costar una cirugía, sin realizar un diagnóstico clínico previo. Conclusión, los precios varían de paciente a paciente, porque los daños varían de paciente a paciente, y las reparaciones con láser varían de paciente a paciente. Y una vez normalizadas casi la totalidad de las actividades, la IPS del municipio de Cartago reinició esta semana las actividades del programa La IPS en su barrio. Luego de la reapertura de la gran mayoría de actividades en medio de la pandemia, en el barrio La Cabaña de la Comuna 7 se reinició esta semana el programa La IPS en su barrio, a través del cual la institución prestadora de servicios de salud en Cartago llega a la comunidad con servicios de higiene oral, vacunación, toma de citologías, charlas sobre planificación familiar y consultas médicas, entre otras. Vacunación regular, no vacunación COVID, para los niños de 1 a menores de 6 años, de 1 a 11 años con sarampión y rubiola, mujeres en edad fértil de 10 a 49 años con la vacuna del tétano, gestantes, personas mayores de 60 años para la vacuna de influenza, o menores de 60 con comorbilidades. Estamos también ofreciendo servicios de consultas por médico o enfermera, consultas de planificación familiar, procedimientos como citología vaginal y entre otros. Durante la jornada se atiende a toda la población que esté afiliada a cualquiera de las EPS que operan en la ciudad. A los afiliados a la nueva EPS, población subsidiada, COSALU, población subsidiada, SANITAS, población subsidiada, FAMISANAR, COMPENSAR. Los invitamos a que se dan a estos servicios, que los estamos dando a la comunidad de subcasas, para que se libre de tener que acercarse a la EPS o a otros puestos. A través del programa Servicios Amigables, psicólogos de la EPS atienden a la población sobre cómo resolver conflictos generados por la pandemia. Esperamos que lleguen adolescentes, que lleguen jóvenes, y que podamos hacer una charla, donde, a través de una escucha activa, podamos conocer sus necesidades, podamos darle indicaciones de cómo resolverlas, y podamos darle información importante para una salud sexual buena, para que se puedan fortalecer en ese ámbito y en muchos ámbitos más. Invitando a la comunidad de nuevo que participen de estas jornadas con la EPS, que es importante, tienen estas brigadas de salud, que llegan a nuestro barrio y poder subsanar, después de este COVID que nos acuarteló a todos, y estar atentos para que estas personas tan importantes de la EPS, como son los doctores, psicólogos, todos van a estar aquí en presencia de nosotros, y están atendiendo a la comunidad con muy buen fundamento. La próxima jornada sería el 15 de septiembre, en San Pablo. Ya estamos de regreso, y ahora llega el entretenimiento, las variedades, los espectáculos, con nuestra sección Plan Alterno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Plan Alterno. Mi nombre es Sanji Campos, y les traigo hoy el entretenimiento de Noticias NBC. Estuvimos el día de hoy en la esquina del recuerdo, y su propietario nos hace una gran invitación. Si es usted de los que se crió, escuchando a los Visconti, Leo Marini, Alberto Cortés, el Caballero Gaucho, entre muchos otros, o tal vez siente nostalgia, porque era la música que le gustaba a sus padres o a sus abuelos, seguramente le encantará la esquina del recuerdo, un espacio que como su nombre lo indica, le permitirá recordar esas bellas épocas de oro, donde la música llegaba al corazón, y nos hacía manifestar nuestros sentimientos. El atractivo de este negocio es la decoración, porque la gente viene y se ponen a leer los letreritos, y se desestresan, y la calidad aquí de la música, como le digo, la música es variada, y la música que el cliente quiere hoy, se le coloca. El que venga aquí con tiempito, y quiere escuchar música vieja, este es el sitio, este es el sitio. Con una inmensa colección de música en discos de vinilo, la cual ha trascendido generaciones, su propietario, Don Edison Ramos Pulido, nos habla de su pasión por la música. Esa colección, pues yo empecé a hacerla desde muy muchacho, yo me incliné por la música desde muy joven, y el padre mío tuvo negocios de bar, y yo se los surtía de música, y él los vendía, hasta que ya yo me puse a hacer la colección mía, y en la colección, pues la música es muy extensa, pero yo en la música tengo lo mejorcito, lo escogido de cualquier artista, es muy, muy, muy selecto, sí señor. Ambientado con diversos elementos, fotografías y frases que recuerdan esas épocas, La Esquina del Recuerdo lleva ya 22 años funcionando en Cartago, su ubicación es muy sencilla. La carrera cuarta, calle cuarta, número 4A08, Parque Arana Yusti, o Parque Los Brujos, yo abro todos los días, a partir de las 4 de la tarde. No solo personas de Cartago y Colombia, visitan este emblemático lugar, también ha sido visitado por muchos extranjeros, que gustan de la cultura colombiana, especialmente en el aspecto musical. Aquí, aquí ha llegado venir gente de muchas partes del mundo, del mundo, aquí han estado franceses, argentinos, mexicanos, ecuatorianos, sí, de muchas partes, ingleses, ingleses han estado aquí en este negocio. Así que ya lo saben, si quieren pasar un rato memorable, acompañado de un ambiente que le traerá bonitos recuerdos, deben visitar la esquina del recuerdo en Cartago. La invitación aquí al Parque Los Brujos, a pasar un rato agradable, escuchando la música. Aquí vienen jóvenes, también que les gusta la música vieja. Hoy les traigo una súper receta, con Doritos, algo súper fácil para sus familias, para que compartan una película, con sus amigos, algo que no se pueden perder. Espero les guste. Si desea sorprender a sus visitas con algo rápido y sencillo, hoy en Plan Alterno les tenemos una muy buena opción. La receta la llamaremos picadito de Doritos, y para ella necesitaremos un paquete grande de Doritos, maíz tierno desgranado, mantequilla, mayonesa, queso mozzarella, queso cheddar, limón. Sofreímos el maíz y le añadimos mantequilla al gusto. Cortamos el empaque de Doritos por un lado. Le añadimos la mayonesa, le agregamos el maíz caliente, luego el queso mozzarella a nuestro gusto. También le agregamos el queso cheddar a nuestro gusto, y finalmente el limón. ¡Y listo! Ya tenemos una deliciosa picadita, que podemos usar como entrada a nuestro plato fuerte, o disfrutar mientras vemos una película. La más reciente producción de Historias con Sentido, mañana a las 2 de la tarde por la página de Facebook, no se la pueden perder. Amanda está en una situación con Edwin, quien no trabaja, no estudia, no aporta ningún sustento económico al hogar. Amanda es la que vela por todos los gastos de la familia. Ella es feliz complaciendo en todo a su esposo, tanto así que con tal de cumplirle sus caprichos, recurre a deudas que no puede pagar. Un día Amanda no puede más, y debe vender su carro para poder pagar las deudas, ya que recibe amenazas contra su vida, la respuesta de Edwin ante esta situación, y el desenlace de esta dramática historia, la conocerá mañana a las 2 pm, a través de las páginas de Facebook de Noticias NBC, de Historias con Sentido. Compartir los videos de Historias con Sentido, es apoyar al talento regional. Y algo que no puede faltar, los bloopers de Historias con Sentido, espero se diviertan. Ay amiga, no es solo eso, o sea... Ay no amiga, no es solo eso, sino que es que uno tiene que ser profesionales... ¿Usted sabe cuál? No mija, desde que se viralizó ese video... Sí, se publicó. Desde que se publicó, primero lo publicaron. No amiga, el colegio no tiene la culpa. Ellos han estado... Ellos han estado... Ellos han estado... Ellos han estado muy al tanto... Ellos han estado muy atentos al tema. Esperemos a que esto pare... Si iba bien. Ay amiga, no. A mí si me fue muy regalera. Ay, regalera, lo pego feo. Regalera. Esa Carla... Esa Carla no cambia, ¿qué mujer tan loca? Mamita, ¿y entonces? Claro, Esperancita, yo estoy hablando muy bien serio. Yo la quiero mucho. Claro, Esperancita, yo estoy hablando muy bien serio. Es que usted me gusta mucho. Yo quiero tenerla para... Ay no, mija, yo no creo que... Con ese se va a ir. Ya. Ay mija, ¿cómo así? ¿Acaso eso es tú? Y ya había hecho ahorita... Esto no es una... Ay sí, amigas, eso fue lo que más me motivó. Poder llegar y salirme de este trabajo. Ahí va bien. No, sí, pero... Ahora grabamos el abrazo. Tres, dos, grabando. No, la puerta de traído. Tres, dos, grabando. Tres, tres, dos, tres, 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 tres... No, ¿cuál arreglar? Primero, lo primero. ¿Segura, amiga? ¿No será que nos estás mintiendo? ¿Por qué eso sonó? ¿Qué sonó? Nada de sobreactuación. Porque la mayoría de esas relaciones no funcionan. Sería... Ay, amiga, pues yo solamente digo... Sería... Dios mío. Ay, amiga, pues yo solo digo... Ay, no. Perdón, 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 que es que se me bloquea la otra... Sí, 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 tranquila. Perdón, amigo. Ay, amiga, pues yo solamente digo... La mayoría de... Volví, me enredé. Ay, Dios mío. Ay, amiga, pues yo solo digo... La mayoría de estas relaciones casi no funcionan. Sería una excepción. De libro y todo. No, 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 no. Ay, amiga, pues yo solo digo... La mayoría de estas relaciones casi no funcionan. Sería una excepción. De libro y todo. No. Digna de libro y todo. Digna de libro y todo. Me falta un pedacito más, dale. Uff. Ya, es todo. Y hoy nos despedimos desde un sitio maravilloso aquí en la ciudad de Cartago. Ubicado muy cerca de la entrada de Cartago, el Parque de la Isleta es un sitio para compartir en familia, rodeado de mucha vegetación. Este pequeño pulmón de la ciudad los espera para que practiquen sus deportes, pasen sus mascotas o pasen un agradable momento con sus amigos y familiares. Si usted quiere que su marca o negocio salga aquí en Plan Alterno, contáctenos al celular WhatsApp 304-470-8652. Y esto fue todo por hoy aquí en Plan Alterno. Nos encontraremos el próximo viernes aquí en esta emisión de Noticias NBC. Chao, chao. Es todo por hoy. Gracias por su compañía. Nos encontraremos de nuevo el próximo lunes a partir de la una. Feliz tarde y feliz fin de semana para todos.